¿Qué tal, Memo? Como siempre, un gustazo saludarte y gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares, este maravilloso inicio de semana donde tenemos buenas noticias, sorpresas, regalazo de la madre naturaleza porque tenemos la super luna, así es que solamente hay que voltear al cielo y disfrutar lo que nos está regalando. Mientras tanto, también nos regala otras condiciones, así es que hay que tomar nota porque va iniciando la semana, sobre todo hay que cuidar mucho a los pequeñitos, adultos mayores porque definitivamente viene el frío, importante, vamos a ver las condiciones, bueno, por el momento, bueno, tenemos la presencia del frente frío número 6 de la temporada que se encuentra al sur del Golfo de México, la masa de aire polar que lo está impulsando, está generando evento norte, esto que nos indica, bueno, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo Eitzmo de Tehuantepec. También tenemos presente y bastante presente una depresión tropical llamada Tina, vamos a vigilarla en donde se encuentra en estos momentos exactamente, bueno, pues ubicada a 190 kilómetros al este de Isla Socorro, esto es en Colima, las rachas de viento, bueno, no son tan importantes, son de hasta 75 kilómetros por hora, el desplazamiento va lento al oeste a 7 kilómetros, el desplazamiento, bueno, esto es bastante favorable, es paralelo a costas mexicanas, conforme pasen los días, bueno, se irá alejando de nuestro territorio nacional y bueno, al parecer, solamente va a permanecer como una depresión tropical, no estamos esperando a que ascienda a tormenta tropical. Por el momento es la información sobre este fenómeno, vamos a ver las lluvias más importantes para el día de mañana, tome nota para que salgan bien equipados, bueno, estas principalmente en la parte de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, esto es debido a las bandas nubosas del fenómeno Tina, aunado con, bueno, pues el frente frío número 6 de la temporada, veamos más condiciones, las temperaturas mucho más calurosas y bueno, las más frías en las partes altas, zonas montañosas, de Chihuahua, Durango, principalmente en estos puntos, no se descarta el potencial de caída de nieve o agua nieve, inclusive en las partes altas, mayores, superiores a los 3 mil metros de altura, en la parte de Baja California, además de aquí, de la Ciudad de México, bueno, temperaturas también muy gélidas, así es que abrigarnos muy bien, a tomar por supuesto, como siempre la recomendación, muchísimas vitaminas para evitar las enfermedades respiratorias y veamos los vientos, las rachas como les comentaba hace unos momentos debido al norte bastante presente, bueno, serán de hasta 70 kilómetros por hora, en Veracruz, Tabasco, además de Chiapas y también en la parte de Oaxaca y Tabasco, para el día de mañana sí las condiciones, así es que salir bien equipados aquí en la Ciudad de México, bueno, pues les platico que tendremos un cielo bastante despejado, el potencial de lluvia, solamente, bueno, pues en un 7%, es bastante mínima la posibilidad de precipitación, mínima temperatura, 11, 10 grados centígrados, la máxima estará oscilando, en los 20, 21, el pronóstico a largo alcance nos indica, bueno, las condiciones de cielo, mayormente despejado, al parecer, se ausenta la lluvia, mínimas 11, 12, máximas, un poquito más fresco, para este próximo miércoles, 19 grados, sin embargo, para el jueves incrementa la temperatura, a los 22, 23, vamos a viajar rápidamente a la parte de la Sultana del Norte, por allá las condiciones de cielo bastante despejado, estamos viendo las mínimas en los 11, 13 grados centígrados, ligeramente frescas, pero las máximas continúa el calor por allá, en los 27, 28 grados centígrados, más detalles, bueno, pues en breve, mientras tanto, seguimos con mucho más en una hora. Gracias por seguir con nosotros, si están cenando, buen provecho y que gusta acompañarlos, bueno, por el momento, la temperatura actual oscila en los 18, 19 grados centígrados, posibilidad de lluvia en un 20%, está medio nublado, así es que extremar precauciones, vamos a ver nuestra imagen de satélite que tenemos relevante, bueno, la presencia del frente frío, número 6 de la temporada, unada con evento norte y bueno, la depresión tropical, Tina, que solamente estará afectando para el día de mañana, con algunas precipitaciones para la parte de Colima, sur sureste y península de Yucatán, veamos condiciones en cuanto a las máximas mínimas para la región del noroeste, por cierto, saludos, gracias por sintonizarnos, en la parte de Tijuana estamos esperando la máxima, muy agradable, 25, 26 grados centígrados, el cielo es totalmente despejado, un clima totalmente seco, así es que a beber abundantes líquidos, en la parte de La Paz estamos esperando 31, mientras que en Hermosillo, mucho, mucho calor, máxima 36 grados centígrados, estamos en otoño y nada más no baja tanto el termómetro, así es que píldora de la paciencia por allá y a disfrutar, bueno, pues lo que nos regale la madre naturaleza, y aquí en la Ciudad de México, muy poco probable que llueva el día de mañana, lo que sí tendremos es muchísimo sol. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches. Hasta mañana, pésale muy bien, gracias, que nos vaya muy bien a todos. ¡Gracias!